Se limpia no solamente los bordes de la calle, los cordones, sino también abordamos la limpieza de los contenedores. Es muy completa la tarea de limpieza y se hace de noche porque hay menos tránsito, sino de día es imposible hacerlo. Y contamos con el apoyo, la colaboración y la buena disposición de los empleados municipales que están entusiasmados con esto y sienten que el vecino se los reconoce, que eso me parece muy bueno. Bueno, destaco que se utiliza nuestra maquinaria, los empleados municipales y la tarea de limpieza es profunda. Hay cosas que se tienen que hacer de noche y esta es una tarea muy importante, por eso le pedimos al vecino que trate de ser muy cuidadoso con el residuo, que saque el residuo para los contenedores en horario nocturno, vamos a salir con una campaña de difusión en ese sentido después de las 7 de la tarde para que nos dé tiempo a nosotros y nos dé la oportunidad de limpiar los contenedores y de limpiar los alrededores del contenedor una vez que la recolección se haya hecho. Vamos observando las principales arterias y tomando zonas de la ciudad, por eso ustedes habrán visto que no es una cuadra nomás que hacemos, porque si no es imposible terminar. Tomamos zonas y ahora vamos a ir hasta Antonio Crespo, es decir, vamos a hacer todas las zonas. Son operativos nocturnos para facilitar el trabajo de los empleados municipales en arterias donde el tránsito vicular no nos permite trabajar en la jornada diaria. Estos operativos tienen como principal hincapié mantener la ciudad limpia y ordenada, son los objetivos que nos proponemos de la Secretaría de Servicios Públicos y bueno, creo que es un trabajo importante que trabajan más de 30 trabajadores municipales, no solamente se hace el barrio, sino también se hace el desmalezado, la limpieza de los canteros, el corte de las ochavas y también aprovechamos con hacer un relevamiento a través del 147 de los reclamos que tenemos los vecinos y en forma in situ realizamos los trabajos que los vecinos nos van pidiendo y la verdad que la ciudad cuando uno se levante la ve limpia y ordenada es lo que nosotros pretendemos todos los días.